Comenzamos, oye Hoy por complacer a todos los niños lindos esta noche Se llama darle un beso, algo de Prince Royce Sonido Bison Bison Amarte como te amo es complicado Pensar como te pienso es un pecado Vamos a bailar Esta noche Mirar como te miro esta fue La música bachatita Tocarte como quiero Ay perdón los niños lindos que ya nos acompañan Bisonazo perrón No se que hacer Llenarte con mi amor el alma Llevarte a conocer el cielo Quiero que no te falte nada Si el mundo fuera Pero tu no me das Pero tu no me das ni las noticias Y ya no se que hacer Yo no se que hacer Quieren algo del trono de México Si señor Hay gracias a los padrinos de sonido Carlos Cruz y esposa Quiero darte un beso Llenarte con mi amor el alma Yo solo quiero darme un beso Yo solo quiero darme un beso Hoy desde Indianapolis Indiana Sonido de béisbol Yo solo quiero darte un beso Yo quiero que no te falte nada Yo solo quiero Yo solo quiero dar Quiero que no te falte nada Bison 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 Bison